En el resto de Europa, igualmente, ha tocado todas las previsiones económicas, tanto que estamos en una crisis a niveles como si acabáramos de salir de una guerra, a niveles como en la Segunda Guerra Mundial. Este es el elemento que distorsiona toda la economía, es el cisne negro, y evidentemente estamos en una situación muy difícil. Y ahí lo que sí que realmente daría una seguridad a los ciudadanos es tener una posición que construya y que esté realmente hacia los ciudadanos de cómo podemos salir adelante. Referente a lo que estaba comunicando el señor Lacalle, pues oye, Madrid, claro que tiene el efecto de ser la capital de España, y lo hemos dicho infinidad de veces, pero también en el primer trimestre se registró un crecimiento en retroceso muchísimo menor, y es debido a la tercera ola y a una cosa que se llamó Filomena. Filomena, porque tuvimos aquí unas nevadas impresionantes de Madrid y que costó muchísimo que la ciudad se pusiera en orden y en circulación durante dos semanas que afectó a los trabajadores y a las empresas. Dos semanas en que prácticamente ni ayuntamiento ni comunidad dieron una respuesta. Esto imagino que también afectaría al PIB de Madrid. A pesar de lo cual el subidón que tiene Madrid, es decir, que tan malas no serían las políticas. Bueno, y en el resto de España no dejemos con que ha sido una noticia menor de lo que se esperaba, un punto menos, pero estamos... Sacando la media con Madrid ha mejorado. Estamos en positivo, estamos en positivo. Está creciendo un 1,7. Y efectivamente la interanual, estos puntos menos, pero de una situación plana en cero, que se preveía en un 19, que estemos en un 17, estamos creciendo, creciendo.